Importante orden acaba de dar el presidente López Obrador, definitivamente esto es lo que México tanto necesitaba. ¿Quieres saber un poco más? Te invito a que te quedes conmigo para averiguarlo. Bienvenidos a este su canal, suscríbanse y activen la campanita de las notificaciones para que no se pierdan de la información que vamos a tener día con día para todos ustedes, compartan este video para que llegue a muchas más personas. Vamos comenzando con la noticia del día y es que familia está circulando esta fuerte información, el presidente jaló el gatillo, el presidente tomó esta decisión y bueno ya se están empezando a cosechar los primeros frutos. Vamos viendo esta noticia que tenemos el día de hoy preparada para todos ustedes y que estoy segura va a ser de su agrado. Desembarcan más militares tras bajar hechos delictivos. Esto es en Cancún, el estado de Quintana Roo. Al estado de Quintana Roo llegan más militares pese a que los hechos delictivos han bajado. Sin embargo, el gobernador Carlos Joaquín González confirmó que se tendrá la presencia de más elementos de la Guardia Nacional, la Marina y el Ejército. Los efectivos estarán ubicados en los municipios de Solidaridad, Benito Juárez y Tulum, donde los índices de criminalidad ya van bajando en prácticamente todos ellos. El objetivo es reforzar la estrategia de seguridad de distintos destinos turísticos como Playa del Carmen, Tulum y Cancún. Esto es bueno parte de la estrategia, no es lo único que se está haciendo. Vemos acá también la nota nos dice que están llegando más elementos. Sí, tenemos más elementos, llegaron desde hace cuatro o cinco días, están en Benito Juárez, principalmente en la zona de Cancún, Playa del Carmen y Tulum. Externó el mandatario estatal. En ese sentido detalló que los informes del Inegi aparece la entidad en los primeros lugares por incidencia delictiva. Sin embargo, no se toma en cuenta a las personas que diariamente arriban al estado ni a los turistas, solo se centran en los habitantes. Llegan muchas personas diario con las intenciones no las mismas que los vacacionistas y turistas. Llevamos más de 3.600 personas detenidas. A veces esos datos no se dan. Muchísimos artefactos bélicos recuperados, muchísimas dosis de estupefacientes. Hay mucho que hacer aún. Dice, vamos avanzando, pero todavía falta más. Y con este todavía falta más. Bueno, también el presidente López Obrador dijo, bueno, pues vamos invirtiendo, vamos apostando, vamos enviando más elementos todavía para tratar de garantizar que Quintana Roo vuelva a ser un estado en donde haya paz. Y efectivamente se está dando, se acaba de dar un duro golpe al crimen y la delincuencia organizada a golpazo. Incautan 4.000 millones a delincuencia en Altamar, 33 detenidos. Chéquense nada más. El subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Ricardo Mejía Verdeja, presumió que la Marina logró un golpe histórico en contra de las organizaciones criminales que operan en Altamar, al tiempo que aseguró que esto significa afectaciones a sus operaciones financieras por más de 4.000 millones de pesos. Lo anterior en el marco de la conferencia del presidente al presentar el informe Cero Impunidad. Ahí dijo que la Marina, de enero a mayo de este año, logró el aseguramiento de 8 embarcaciones en Altamar. Además, se logró el aseguramiento de 12.699 kilogramos de cocaína, con un valor en el mercado de 4.000 millones de pesos. Por otra parte, puntualizó que se logró la captura a 33 personas, de los cuales 20 son mexicanos, 8 ecuatorianos y 5 guatemaltecos. Por otra parte, además de las operaciones en Altamar, la Marina se hizo presente en Gómez Palacio Durango. Esto luego de una serie de denuncias ciudadanas que advertían que grupos criminales estaban amedrentando a los ciudadanos que habitan en las colonias y ejidos del municipio de Gómez Palacio. Y es que porque la delincuencia intimida para que no votaran por tal o cual partido político, sino por el de ellos. Por ello, el gobierno federal, a través de la Marina, solicitó, bueno, se enviaron más elementos para proteger la elección estatal y municipal misma que se va a desarrollar el próximo 5 de junio. Es decir, que ya está a la vuelta de la esquina. 4 mil millones que perdieron estos delincuentes, más 33 detenidos que se suman a los que ya se tenían, que eran 3 mil 600 personas detenidas. Duros golpes los que se están dando con estos operativos en contra del crimen y la delincuencia organizada. Grandes avances, grandes, grandes avances los que se están dando en nuestro país. Pero vamos escuchando de viva voz del presidente López Obrador un poquito más acerca de esto. Porque es que parece ser que todavía hay quienes no se la creen o quienes desconocen que sí se está avanzando con las estrategias que está implementando el gobierno federal. Vamos prestando mucha atención a esto que comentó nuestro presidente. Entonces sí se ha avanzado. Sí se ha avanzado. Y vamos a avanzar más. ¿Por qué tenemos ventaja? Primero, porque no permitimos la corrupción. Segundo, porque no hay contubernio. Está bien definida la autoridad y no está asociada, no hay asociación delictuosa como existía anteriormente. Y lo otro, que trabajamos todos los días y lo más importante, estamos atendiendo las causas. Y eso lleva tiempo, por eso nunca hacían nada, porque nos daban el avión y nos decían, sí, 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 está bien, que se atienda la pobreza, que aumente el salario, que haya empleo, que se atienda a los jóvenes. Pero eso tarda mucho y nunca se hacía. Nosotros desde que iniciamos estamos en eso y sí lleva tiempo, pero ya hay resultados. Esto es en la ciudad, en aquel entonces como la mitad era con violencia. Pero el robo general de vehículos no tendrás, lo tienes separado. A ver, pero aquí era 4.8, a ver, sin violencia, 11.9. Estamos hablando de 16 vehículos. Y esto tampoco hay en esto cifra negra, porque en los robos de vehículos lo que sucede es de que, no sé ahora, pero antes como el 60 por ciento estaba asegurado. Y los carros que no están asegurados, cuando los roban, de todas maneras el dueño va a presentar la denuncia para que no usen el carro y que se cometan delitos y los culpen a ellos. Entonces, tampoco hay cifra negra. Entonces, a ver, vamos lo del fuero federal. Pero, presidente, ¿usted se ha planteado en algún momento hacer un alto en el camino y tal vez revisar o replantear la estrategia? No, no. No, este es el fuero federal. Aquí es donde se podría formalmente juzgar el desempeño del gobierno federal, 28 por ciento menos. Pero ya dije que yo no soy sólo el titular del Ejecutivo Federal, soy el representante del Estado y tengo que hacerme cargo de todo el país. Entonces, no vamos a cambiar la estrategia, al contrario, quienes deben de reconocer que se equivocaron y que los errores en política son como crímenes, en el mejor de los casos. Son nuestros adversarios y es un debate de fondo. Porque yo sostengo que el ser humano no es malo por naturaleza, que el mexicano no es malo por naturaleza, que no nacimos malos. Son las circunstancias las que llevan a muchos a tomar el camino de las conductas antisociales. Pues ahí está esta explicación que dio el presidente López Obrador de cómo, bueno, en distintos temas de seguridad o subtemas de seguridad, bueno, se ha ido viendo grandes y muy significativos avances. Entonces, llegamos al final del video, muchas gracias por acompañarnos. Yo soy Carolina García, suscríbanse y activen la campanita de las notificaciones para que no se pierdan de la información que vamos a generar para todos ustedes. Compartan este video para que llegue a muchas más personas. Déjenos su opinión en la caja de los comentarios y síganos en nuestras redes sociales. ¡Gracias!